ISCSA Industrial Solutions Colombia Es una empresa dedicada a la importación y a la comercialización de equipo eléctrico industrial para el mercado colombiano. Importamos equipo directamente desde los fabricantes, lo que nos garantiza desde su origen productos de calidad y certificados bajo normas internacionales. Esto nos permite ofrecerles a nuestros clientes el respaldo de marcas reconocidas mundialmente y seleccionadas cuidadosamente por nosotros. Las diversas marcas que representamos provienen de varias partes del mundo y están escogidas cuidadosamente para garantizarle calidad, seguridad y respaldo. Marcas reconocidas por su alta calidad y trayectoria en el mercado nacional y mundial. Nuestra empresa nace el 19 de junio de 2003. Dos personas deciden dar comienzo a esta familia. En los últimos cinco años hemos incrementado en promedio el número de unidades vendidas año tras año, lo que hace que hoy en día seamos considerados en Colombia como uno de los proveedores de equipo eléctrico industrial de las mejores calidades técnicas, según las exigencias de los reglamentos técnicos colombianos. Poseemos un sistema de ventas a nivel nacional por medio de canales de distribución, almacenes eléctricos, firma de ingeniería, fabricantes de tableros y ensambladores de maquinaria en general. Acompañamos a nuestros distribuidores con asesorías técnicas de alto nivel profesional y con servicio por venta garantizado. Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Medellín, que cubre el área de Antioquia, Montería, Chocó y Santanderes. Luego Cali, con cobertura en el suroccidente del país y contempla el Valle del Cauca, Cauca, Pasto y el Eje Cafetero. Bogotá, que cubre el área de Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta y Boyacá. Y Barranquilla, desde donde se atiende los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Es importante para nosotros que ISC sea reconocida en Colombia como uno de los proveedores de equipos eléctricos mejor posicionados. Pero es más importante para nosotros demostrar por qué tenemos tan buenos resultados en el mercado colombiano.